Hola, buenas, soy Iñacio Valverde, jefe de cocina del restaurante Bodegón Alejandro, aquí en la parte vieja de Donosti, junto al mercado de La Brecha estamos. Vamos a preparar un plato de, no caza, pero un plato de carne, un pichón, a una baja temperatura. Entonces, bueno, aquí tenemos parte de los ingredientes, tengo el pichón ya, semi elaborado, que vamos a acompañarlo con un arroz de café y un jugo que hemos sacado con los huesos del animal, tostandolos, un poquito de verdurita y demás, para luego reforzar lo que sería el plato. Bueno, lo primero que vamos a hacer es deshuesar el pichón. Os cuento, el pichón lo que he hecho ha sido limpiarlo, hemos separado los muslos de lo que serían las pechugas. Las pechugas las hemos envasado con un poquito de tomillo, romero, un poquito de ajo y les hemos dado 10 minutos de cocción a una temperatura controlada. Estos han estado 10 minutos de cocción a 60 grados. Los muslos lo que sí hemos hecho ha sido confitarlos, también con tomillo y romero, pero en mantequilla y a la plancha, en un cacito, suave, suave, confitados en mantequilla, hasta que hemos considerado que estaban a nuestro gusto. Entonces, el pichón lo que hacemos es sacarle la carcasa y lo vamos a presentar ya deshuesado. Tendremos un poquito de hueso en la parte del muslo y en la parte del halón, pero lo que sería la pechuga va a ir deshuesada. El pichón, el punto que he comentado, es el punto corto de cocción. Esa temperatura es una temperatura corta de cocción. Nos interesa que nos quede sangrante. Ahí, si a alguien le gusta más hecho, lo que debe hacer es, pues, más temperatura y ir controlando el tiempo para... Este pichón lo que vamos a hacer ahora es marcarlo un poquito con una mantequilla no a ser que tenemos, una mantequilla tostada. Vamos a marcarlo, antes de cocerlo, sí que lo hemos marcado un poquito, pero ahora lo vamos a volver a marcar para que recupere el brillo y la textura crujiente de la piel. Y vamos a ir terminando el arroz para acompañarlo. El arroz lo que hemos hecho ha sido cocer un arroz bomba en un caldo de setas. Hemos hecho un caldo de setas con cebolla, setas variadas, un poquito de vino blanco. Hemos añadido agua y lo hemos dejado reducir. Reducir hasta sacar un caldo bastante potente. Ese arroz lo hemos cocido en ese caldo a una proporción de uno por dos. Una parte de arroz con dos de líquido. Lo hemos echado en lluvia cuando estaba hirviendo hasta que ha estado terminado. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de aroma de café al arroz. A la vez que lo temperamos, le damos un poquito de aroma de café. Entonces, voy a ir preparando el arroz. Vamos a marcar el pichón. Y luego le vamos a dar un pequeño toque ahumado de romero. Ya lo emplataremos y a ver qué te parece. Pues vamos allá. Oye, el pichón es, sobre todo, un ave de caza. ¿Es de alguna zona en particular, de aquí de Navarra, de Chelar, de Chalar o Caralla o una cosa así? Este concretamente nos lo traen de Iparralde. La zona de Sudaire, de Suraire, eso es. Y bueno, particularmente, pues muy parecido al que encontramos aquí, pichón de Navarra, de Navarra o demás. El pichón, pues eso, es una paloma, una cría de paloma, una paloma joven. Entonces, bueno, podríamos decir que es un producto de temporada de primavera. Si es verdad que hoy en día casi todo se trabaja, pues es pichón de granja. Bueno, bueno, podría ser eso. El ave, la cría del pichón, pues eso, final de primavera, verano, cuando ya ha cogido un poquito de peso y de buen tamaño el pájaro. O sea, que esto es caza realmente, lo que estás haciendo. Sí, hemos intentado hacer un plato que tenga algo que ver con la caza. Aunque ya estamos saliendo de la temporada propiamente de caza, sí que hemos trabajado todo el otoño-invierno con la caza. Entonces, pues bueno, para mantener un guiño a esos productos de caza, de elaboración y de tradición, sobre todo, porque la caza, las recetas muchas son muy tradicionales. Pues bueno, hacer una liebra a la royal para nosotros, para el blog, sería impensable, porque tardamos casi tres días en elaborarla, desde que comenzamos a desbuesar la liebra hasta que terminamos. Pero sí que el pichón nos permitía, pues hacer ese guiño a la caza, ¿no? Entonces, bueno, en vez de hacer una paloma guisada, pues vamos a hacer un pichonazo. El arroz ya estaba cocido, le añadimos un poquito de caldo para hidratarlo. Hidratamos un poquito para calentarlo y le añadiremos un poquito de esencia de café. ¿La esencia del café, cómo la elaboráis? La esencia de café nos la traen ya. Al final podríamos hacer cafés concentrados, a base de café bien soluble o café de máquina, concentrarlo mucho. Nosotros al final, para este prato lo que hacemos es eso, comprar el producto de esencia por mantener una regularidad en el resultado final. Sí que se puede hacer, pues, concentrar un café en casa, incluso con descafeína, ahora sí, si alguien tiene problemas con la cafeína, podría concentrar. Y lo que hacemos es darle el punto al arroz, ponlo de sal. Y una vez que esté a nuestro gusto, ya nos tendremos para emplazar. Oye, ¿qué tiene la caza que a los cocineros os gusta tanto elaborarla? A ver, yo te voy a hablar en mi caso en particular. Sí, claro. En mi caso en particular tiene muchas horas de trabajo, pero luego tiene un resultado tan gratificante que a mí me encanta elaborarla. También es verdad que me encanta comerla. Entonces, pues, principalmente yo creo que es la satisfacción que te da. Es un producto muy temporal. Es verdad que paloma no puedes comer. Podrías comer todo el año hoy en día, no se puede decir, no puedes. Pero son productos muy estacionales. Entonces, estás ocho meses al año sin ellos y cuando llega, pues los coges con mucha grana. Entonces, yo creo que la principal virtud de la caza es esa. Y luego, pues, son recetas en la mayoría muy elaboradas ya, muy de tradición. Y como todo, lo que perdura es porque es bueno. Pasa en la música, pasa en la arte. Lo que no perdura es porque no era tan bueno como creíamos y ha perdido su esencia. Vamos marcando el pichón, tanto los cuartos de las patas como las que serían las pechugas. La marcamos con un poquito de mantequilla, no sé, pues, una mantequilla tostada, levemente, tranquilamente. Que tome ese tono avellana, una troca para la brendita. La caza, uno de los inconvenientes que tiene, por así decirlo, por ejemplo, el pichón, es limpiarlo, sacarles las plumas, las pieles, en fin, todo eso. ¿Es mucho trabajo? ¿Creéis que está reconocida, o creéis que es tú, desde tu experiencia, que la caza está reconocida a nivel de los consumidores, de los clientes de los restaurantes? Por el cliente de caza, sí. Hay un cliente que es muy amante de la caza y sí, lo reconoce. El cliente en general, bueno, no es un producto para todos los gustos. Es verdad que al que le gusta comer la caza, le gusta comer más una caza que otra. Preferirá uno la paloma que la perdís, otros preferirán el ciervo que el jabalí, porque es un abanico muy amplio de sabores y de muy diferentes puntos, ¿no? Y, por ejemplo, los guisos, con cocciones lentas, cocciones largas. Los asados son, por lo general, cortos, muy cortos. Tanto las aves se hacen sangrantes. En tiempos cuando se podía trabajar la becada, pues la becada asada iba casi cruda, o sea, justo atemperada. Y al que le gustaba, le gustaba así. Hoy en día, como no nos deja trabajarla para venderla, pues aprovechamos en la sociedad algún día al año con los amigos y la disfrutamos allí. Pero son, eso, te abren un abanico tan grande de posibilidades, de maneras de trabajar, de formas de elaborar, que a mí personalmente me da mucha satisfacción. Me gusta y te pone las pilas. Y luego es eso, después del verano, pues es, cambias. Cambias el chip, entras en otra dinámica y evitas, pues, esa posible, posible astillo, ¿no? Que puede surgir, esa monotonía, esa... de estar haciendo lo mismo. Lo que tiene el producto de temporada es eso. O sea, vas cambiando según la temporalidad y eso es irrepetible, digamos. Porque hasta el año que viene ya lo vuelves a tener. O esa verdura, o ese producto de caza, o ese producto de la mar, como puede ser. Ahora que empezaremos con los verdeles, que luego irá el ancho, algo, el bonito. Solo tienes en el momento y lo tienes que disfrutar en el momento. Bueno, hemos emplatado el arroz. Y aquí veis que tengo una pequeña parrilla, con unas pequeñas brasas. Y lo que vamos a hacer es echar unas ramitas de romero para ahumar lo que es el pichón. Lo vamos a colocar en la parrilla y mientras terminamos de emplatar, lo vamos a tener ahumando. Ya estaba cocinado con un poquito de tomillo, romero y ajo. Y ahora lo que vamos a darle es un toque de frescor de última hora. Ese sabor que tiene en la carne, tenerlo en cuanto metes a la boca. Que se queda, el toque se queda afuera. Vamos a echar un poquito de sal. Y con el arroz lo que hemos hecho es lo que llamamos unas hojitas, simulando el otoño. Acabamos un poquito de pasta a filo, un poquito de café, las pintamos y las tenemos. Esto en el restaurante, este plato se acaba delante del comensado, ¿no? Sí, todo esto que estamos haciendo ahora, con la parrilla y demás, la parrilla va al cliente. Y él, pues eso, el último toque lo va haciendo la camarera en primerísima plana del cliente. Él lo ve como acabamos, se empapa del aroma del romero, del lumillo, de la parrilla y demás. Y lo vive, pues eso, como si fuese un espectador de teatro en la primera fila, pues ese aspecto. Y lo que tenemos en la jarra que he comentado antes, que era el jugo de los huesos, las carcasas y demás, con verdura y un poquito de vino reducido, pues se lo terminamos de agregar un poquito, para reforzar, sin más, no terminar de el plato, pues sin un poquito de su propio jugo del ave. ¿Esto se puede decir realmente que es un plato de temporada y un plato de receta tradicional? Sí, bueno, es un plato tradicional, que nosotros hemos jugado, pues eso, el aroma del café, pues en un arroz, es un poquito menos tradicional, pero al final lo que sería comer un pichón asado, que quede sangrante por dentro, si alguien lo quiere más pasado, ya sabemos, más temperatura y más tiempo, o si no, marcarlo más en el punto final de la plancha, que cada uno es dulce. Pero sí sería eso, un asado, pues como una vez a media cocción, podríamos decirlo, o bastante tradicional. Vale, pues muchísimas gracias Ignacio, por este estupendo pichón que nos acabas de presentar. Gracias a ti.